¿Estás de visita en la Ciudad de México y tienes poco tiempo? Aquí te van a lugares imperdibles si visitas el Centro Histórico. Hoy por hoy la Ciudad de México es visitada por más de 2.5 millones de turistas a la semana. Se está volviendo un punto de interés importantísimo y cómo no, es la ciudad de los palacios. Yo más que nadie estoy orgulloso de esta bendita ciudad. Además de que estamos celebrando que el Zócalo Capitalino es por primera vez completamente peatonal. Además de que hace unos días se hizo la premiación por la Guía Michelin dándole una estrella a 16 lugares y dos estrellas a dos lugares de todo México. Eso va a hacer que más y más personas, que más y más turistas vengan a nuestro país a comer y de verdad deleitarse de nuestra gran gastronomía. Mira, cuando estás caminando por el Centro Histórico vas a poder encontrar un montón de cosas. Desde aquí vamos a empezar el recorrido de la plancha del Zócalo Capitalino hasta Bellas Artes. Y te vas a dar cuenta la cantidad de pequeños espacios para vender esquites, para vender bebidas, hot dogs, alitas y un montón de cosas más. Pero una de las cosas más tradicionales si visitas el Centro Histórico no es realmente de la Ciudad de México. Es originaria de Toluca y me refiero a estos pequeños lugares con unas doraditas. ¿A cómo lo da, madre? A 40. A 40. Deme una. Ya subieron, ¿eh? Ya tiene. ¿Ya tiene? ¿Hace cuánto tiempo subieron? Ya tiene, como un año. Muy bien. Miren, esta es básicamente la doradita. Mucha gente que también le dice las tlayudas, que es completamente equivocado. ¿De qué está hecho? De maíz natural. Maíz natural. Masa amartajada. Masa amartajada. Le pone un poco de frijoles, nopales. Con cilantro, salsa y cebolla. Nopales con cilantro, cebolla, salsita. Hay que estar siempre contento y vivir con alegría. Verás que el amor te espera. Ahora, ¿por qué te dije empecemos con una doradita? Porque además de tradicional, es muy rica. Y mira. Vas caminando, disfrutando, te tomas fotos. Una maravilla. Caminas por la Ciudad de México con tu doradita, rica, sabrosa. ¿Qué más quieres? Obviamente, te la comes, la compartes, en lo que te da hambre. Para ir a un lugar donde ahora sí, a sentarse y a papear rincón. Por cierto, estando aquí, la primera recomendación que te voy a dar. Mira, normalmente sobre los arcos te van a empezar a llamar muchas personas diciéndote, ofreciéndote unas terrazas. Para la vista al Zócalo, se ve increíble, pero tienen muy mala fama. Y la verdad, yo no te lo recomiendo. Si eres turista, mejor evítalas. Salvo, obviamente, la terraza allá arriba del Hotel de México, que es una vista impresionante. Hay reservaciones en Año Nuevo. La vista es increíble. De ese lugar, sí te lo recomiendo. Pero, normalmente, mira, allá en esos pequeños lugares donde están abiertas las ventanas, esas terrazas, yo diría, mejor evítalas. No te lleves un mal sabor de boca. Vamos a empezar este recorrido. Madero es la calle peatonal más importante, donde conecta la Alameda Central con la plancha del Zócalo Capitalino. Aquí vas a encontrar un mar de gente, como te podrás dar cuenta de la cantidad de turistas que están visitando esta bonita ciudad. Por eso mismo, se camina mucho. Por eso mismo, la verdad, es que con el calor que ahorita está haciendo en la Ciudad de México, no, hombre, vas a estar bien cansado. Entonces, necesitas lugares buenos para comer. Hay muchísimos. Yo te voy a llevar a los que a mí me gustan más. A ver, esta es la primera recomendación y tal vez muy criticada. Pero te voy a decir por qué te la voy a dar. Los tacos de canasta, los especiales, es un lugar que siempre vas a ver lleno, siempre vas a ver una fila, siempre va a haber un recorrido impresionante de personas. Aquí la cuestión es, ¿son buenos los tacos? La verdad, no son buenos. Son llenadores para el paso. Tienen muy buen tamaño y tienen muy buen precio. ¿Son los mejores tacos de canasta? No lo son. Yo te voy a recomendar tacos joven y taxilos. Si quieres, de verdad, comer un taco de canasta increíble. Pero, si tienes un buen de hambre y no traes tanta feria, ese lugar sí te lo recomiendo. Papa, adobo, frijol, mole verde y mi favorito, el de chicharrón. Estos tacos cumplen con la ley más mexicana. Buenos, bonitos y muy baratos. Tridente perfecto para empezar, chicharrón, carne deshebrada y frijol. Esto es lo que más me encanta de este lugar que tiene esta salsa, que es de chicharrón. O sea, echarle a un taco de chicharrón, salsa de chicharrón. Mira, no te voy a hablar mal de este lugar, pero tampoco te voy a hablar bien de su comida. Lo que sí te voy a recomendar es que te metas al Sanford de la Casa de los Azulejos. Un café y un pan. Mira, con que visites ese lugar emblemático del centro histórico y además importante en la historia de nuestra Ciudad de México, con eso estás más que al otro lado. Tienen un patio por dentro maravilloso. Es una casona impresionante que la verdad merece tu visita. Y como te digo, si quieres comer ahí, mira, seguramente mucha gente ya está diciendo ¿Cómo vas a recomendar la comida? No te la recomiendo. Solamente ve por un café, ve por un pan y unos molletes y disfruta el interior de la Casa de los Azulejos.